Las niñas en el medio Yo no canto, pero te acompaño Por supuesto, pero bueno, tenemos a la gente Muchachos que tenemos, bueno, causando Euforia, trayendo muchísimas Chavacas, a que desde temprano Ahora estén aquí, en los aniversarios de California Nacho, ¿cómo te sientes? Están ahorita con tantos muchachos Que están tarde, desde muy temprano ahora Yo me voy a hablar ahorita más tigre, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo me siento? Me siento complicado, porque estoy Cazado hace rato Entonces Tengo que hacerle fiel a mi compromiso Pero cariño hay muchísimo Para dar, un abrazo, muchos besos Acabas de salir de Don Chal Support, Comprendanlo, por favor, no se hagan miedo Así no hayan hecho la pregunta, tenerte Por aquí en las máquinas de El Mandril Para que saludes a toda la banda que en este momento Un saludo a mis amigos del show Del Mandril, gracias por el cariño Y el apoyo, espero que sigan teniendo el éxito Que han tenido un trabajo, mucho gusto Y también, Don Chal, ven por ahora No, ahora si no, no escapacemos Que párase, saludo a toda la gente Que nos sabe del show del Mandril Besito a toda esa gente del show del Mandril Que sabemos, ustedes se comunican con nosotros Con el Mandril, hace esa intervención En un nuevo día, les agradecemos su cariño Su apoyo, los queremos Y a bailar, que este socio Está sacando unos temas que cada día mueven más el esqueleto Nacho, 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 Nacho ¡Órale! Gracias a ti mi hermano ¡Éxito! 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 ¡Éxito!